Soy Federico Díaz y esta es la última parte del E-Special Punta del Este 2007. La revista Caras organizó una de las mejores fiestas del verano, reuniendo a las celebrities más top para vivir un momento glam. Junto a chicas, tragos estimulantes y lo mejor de la música electrónica sobre el mar. ¿Quieres verlo? ¡Alí va! La Posada Azul Marino es otro de los rincones exclusivos que ofrece Punta del Este. Chino Barrio es responsable de Azul Marino, en un lugar tan exclusivo y tan espectacular como José Ignacio, una propuesta diferente. Sí, bueno, por suerte ya estamos en la tercera temporada de La Posada y, bueno, afianzándonos un poquito, ayudando un poco al crecimiento de José Ignacio, manteniendo siempre lo que es el entorno, la naturaleza y la exclusividad del lugar. Como cada temporada, la revista Caras de Argentina organiza su fiesta para invitados de lujo y celebridades famosas. Desde la suite presidencial del Hotel Corrad con el marco increíble de Punta del Este, Caras las reúne y las agasaja. Y vos lo vas a vivir solo por él. Bueno, después de todo un año como ama de casa desesperada, hay que disfrutar de Punta del Este y de este evento de Caras. Así es. También una ama de casa desesperada porque viene corriendo para este evento de Caras. Pero la verdad, un placer. Un placer estar en el Conrad, acá, con muchísima gente que uno conoce. Bárbaro. El 2006, un año muy movido. Muy movidito y el 2007 parece que pinta igual. La revista Caras es como parte de la vida de uno porque va marcando cada etapa que uno va viviendo. Así como las cosas buenas, como también las cosas que no son tan buenas para uno. La revista Caras es un referente, sin lugar a dudas, para todo el mundo, para celebridades, para quienes trabajamos en este medio. Es un clásico, más el atardecer, ya lo viene marcando. Creo que es característico de la revista Caras y ya nadie puede competir con el clásico de atardecer acá en el cóndor, en este piso. Sebastián Darcil, director de Click Studio, la productora de moda número uno de América Latina, presente en esta fiesta de Caras. Primero quiero agradecer muchísimo a I Entertainment por la invitación y a Caras por esta maravillosa fiesta, la estamos pasando bárbaro. Queda a Googlear, siempre descubriendo talentos y sobre todo aquí en Punta del Este, que es un semillero. Es un año increíble para modelos nuevos, tanto argentinas como uruguayas, brasileras, colombianas. Se viene un grupo de chicas realmente hermosas. Me cuéntame un poco, ¿fue esta temporada aquí en Punta del Este para vos? Siendo la cara del Hotel Conrad, trabajando mucho, pero disfrutando también, ¿no? Hoy estoy encantada, la verdad es que ya me voy y he pasado un mes increíble. Participo a desfiles, sesiones fotográficas. He participado también en todos los sorteos todas las noches en el casino y la verdad es que me han tratado como reina, así que me voy feliz. Una asociación inmejorable. Revista Caras, Conrad Punta del Este. Sí, ya hace años que trabajamos muy, pero muy bien. Diez años, diez años que tiene el Conrad, que estamos celebrando este 2007. Y bueno, ya es un clásico. Súper esperado cóctel en la suite Conrad de Caras y Conrad. Está de año también con la presencia de Caras Brasil y celebridades de la Globo. Bueno, celebridades, bueno, agasajando, como decías, Caras y Conrad en esta suite increíble con la mejor vista de Punta del Este. Y si, aparte nos tocó una noche increíble, una puesta de sol impresionante. Cae la noche sobre Punta del Este. Desde la suite presidencial del Hotel Conrad va terminando este Caras Sunset 2007. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, solo por la pantalla de ahí. Punta del Este demuestra cada año que es la capital del verano VIP. Durante el día, paradores de lujo, playas de ensueño y mansiones privadas para disfrutar del sol en la intimidad. En la noche, DJs, tragos, sitios de moda, códigos y tendencias. El verano 2007 volvió a demostrar que Punta del Este vibra y marca tendencia. Un nuevo verano volvió a demostrar que las arenas de Punta del Este son el sitio perfecto para los ricos y famosos que buscan descanso, fiestas y deporte frente al mar. Espero hayan disfrutado este programa tanto como yo. Soy Federico Díaz y me despido de todos ustedes hasta un nuevo encuentro frente a las cámaras de E-Entertainment Television. Será hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.